Esto por supuesto, una vez que sepamos qué cantidad vamos a quedarnos, que no lo sabré hasta que nos calcule cuánto es lo que acepta de comida, porque supongo que acepta, no sé si aceptará más o menos si estoy lleno de cerdos o no, pero una vez que sepa la cantidad y la cantidad que sería de patatas, me guardaré X cantidad, en plan yo que sepa 10 años por ejemplo. Hola, buenas a todos, ¿qué pasa gente? Soy Combo y hoy estamos de vuelta en Farming Simulator 22, en el mapa de Hot Bailer Run, que lo recuerde, el último vídeo, estuvimos haciendo las reformas, compramos este camión, el depósito vacío, claro, porque si este hombre fuese a la velocidad que tiene que ir, por lo mejor llegaba yo antes para recargártelo, a mí que... Vale, porque me está dejando mal esto, te voy a explicar un poquito lo que estoy haciendo, ¿vale? Porque estoy haciendo cosas que iba a hacer a un vídeo, pero te voy a enseñar aunque sea un poquito lo que estoy haciendo, porque son bastantes cosas realmente. Bueno, vamos a empezar este campo que lo teníamos aquí, que ya le pasamos lo de los rastros o le pasamos un montón de cosas, pero esto en principio por este lado se pilla, oye, está un poquillo buggy de esto, no sé qué le pasa, pero antes de hecho se me hundía y tenía que salir de la partida y todo, y ahora no sé por qué no me deja recargar esto. A ver un segundito, en este perfil me debe dejar llenarlo, pues no quiere, por lo que sea no quiere, gente. Ahora, ahora, el culo cerca de esto, no sé, yo lo he hecho andando, no lo sé. Bueno, la cosa es que antes se me ha quedado buggeado, pero que se me ponía en plan, la rueda tapa por aquí, ¿sabes? Y en la carretera y todo, que digo, es que le he metido aquí el super efecto perfecto, porque como esto de carretera está en esto que está enfangado, le han hecho ver carajo, no, 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 estaba buggeado. Vale, dejamos esto ahí poniendo, muy bien. Ahora pondremos esto de aquí y lo recargaremos, pero de hecho iba mucho más lento el tractor, ahora que lo veo, antes cuando estaba yo, antes de cargar, a ver, el movimiento estamos haciendo ahora. Este camión, es que no es para meterlo por aquí, pero bueno, tampoco, es que eso de que nos den nada más que un 4x4, pues es un poco mierda, la verdad. Vale, vamos a recargarlo, lo tenemos aquí al lado. Este es el mismo día, ¿vale?, que se acabó lo de la reforma, de hecho, ahora voy a enseñar un par de cosas más que he hecho. Lo de los cerdos, voy a poner unos arbolitos ahí que aún no le he puesto tampoco y no he comprado cerdos, no he hecho nada aún. Vale, vamos a recargar esto. Y, ¿os acordáis del campo que yo llevo un montón de tiempo queriendo comprar y que ahora estaba con papas y tal y cual? Pues me he decidido y voy a comprarlo. Pero, ¿qué he hecho? Como no me da para comprarlo ahora mismo, porque justo ahora mismo tenía, me faltaban 200.000 para comprarlo, pues lo que he hecho es alquilarlo, ¿vale? Lo he alquilado, pero ya para comprarlo, ¿vale? O sea, voy a estar pagando ese extra que cuesta alquilarlo a diario hasta que sea el día de que tenga el dinero y lo compre. ¿Vale? A ver. Y como estaba lleno de papas, pues estoy cogiendo papas, ya por eso lo compro ahora, que era la idea de comprarlo ahora, porque estaba lleno de papas. ¿Qué pasa? Que... Bueno, amigo, está hoy. Oh, ¿en serio que es un milímetro o qué? Ahí. ¿Qué pasa? Que yo iba a dejar las papas aquí. Porque no me gustaba en ningún sitio. Probé en el silo. En el silo no se pueden descargar las papas. Probé en lo de... En lo de la mierda, lo del estiércol. Tampoco se puede descargar. Entonces digo, bueno, pues pongo... He movido todas las pacas a mano, una a una. Aquí, ¿vale? Voy a ponerla en dos filas solamente, que además tiene más sentido porque con... Está súper desaprovechado el espacio. De que llegue hasta aquí me da igual. ¿Vale? Lo he puesto aquí toda a mano, cambiándola. Un montón. Y deja este hueco libre. ¿Y qué pasa? Cuando yo descargue aquí me dice... Que esto sí vale papas. De hecho es lo ideal. Me dice, esta tierra no es tuya. Y yo, ¡oh, shit! Digo, bueno, pues... Venga, voy a comprarlo, aunque no valga para nada esta mierda. ¿Vale? Este espacio es jeroso. Voy a comprarlo. Y aquí no se puede comprar, gente. Tengo este hueco para nada. Y mi hincha me trabaja para nada, gente. Qué asco. Ah, por cierto. Súper importante. Recordadme que ahora hable de esto después. ¿Vale? Muy importante. ¿Vale? Muy importante. Pienso mineral. A ver si no se me olvida. Vale. Aquí estoy recogiendo papas. Aquí se ha parado el desgraciado este. Aquí se ha parado. ¿Por qué se ha parado? No sé. Vale. Del purín. Este le quedo todavía. El del purín. Está lleno ya. Perfecto. Ahora luego os enseñaré algunos adornos que he puesto en la granja. Y os enseñaré también algunas... Al final he puesto algunas de las repisas esas de... De autoload. Bueno, de autoload, no. De almacenamiento, ¿no? De... ¿Qué coño que es aquí? Bueno, esto está haciendo lo maravilloso, ¿eh? Este hombre, la verdad que es una maravilla. Y pasarlo. Vale, tío. Yo tengo que hacer luego todo lo borde yo. Ya está por aquí. Lado de almacenamiento. Sé que estuvimos haciendo pruebas y eran bastante mierda. Bueno, pues para el lechuga y los huevos más o menos van bien. Y ahora voy a ver dónde la he puesto porque hay que aprovechar un poquito el espacio para darle vidilla también. Bien, ahora cuando vaya para allá lo vamos a... A rellenar el movimiento. Aquí estamos haciendo tasa de esta doble. Yo no pasé el rodillo aquí. Bueno, como voy a pasar el rodillo, si no, no lo he sembrado todavía. Tiene mantillo, muy bien. ¡Oh! No puede ser. Me lo está haciendo de una. Ay, la madre que lo parió. Mira. ¿Qué pasa? ¿What? ¿Por qué cojones se queda esto bugeado aquí, tío? ¿Tanto pesa eso? Por el peso. No puede este bicho con el peso de esto. Pero no lleva ningún peso, amigo. Esto es que está bugeado el... 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 Esto, ¿eh? Esto está bugeado. Mira. Mira, mira, mira. Lo he soltado ya, ¿eh? Mira, está lleno de irse. ¡Ah! Hostia, chaval. Pero es que he salido de los juegos y todo, ¿eh? Que esto yo lo tenía en tasa doble. Y ahora en algún momento, cuando se ha acabado, se ha apagado el motor o lo que sea. Se ha quitado la tasa doble. ¡Ah! Claro, cuando yo he salido y he entrado, gente. ¿Qué hago en mi vida? Ahora yo no puedo aplicarla. Ahora tengo que dejarlo así. Y luego entrarle con la otra. Eso es muy... ¿Qué hago nada más? Oye, pues como no vaya bien esto, lo descambio, ¿eh? Hombre, tú me lo dirás a mí. Si me lo ando defectuoso, no es mi culpa. Voy a probar a restablecerlo. Pero ya te digo que no tiene ningún sentido porque... Yo he salido de juego y se ha puesto bien durante un momento. Pero luego ha vuelto a estar como una mierda. Por lo cual... Y además, la primera vez me ha pasado en la carretera. Iba a cambiarlo por el de las papas. Digo, lo mejor es porque no puede ir bien allí. Pero no tiene ningún sentido porque ya luego, después de quitarle el cargamento, iba igual de mal. O sea, que es algo que está bugueado esto. Si da problema, lo descambio al carado. La putada es que yo quería el camión... Me hace falta un segundo camión. Vaya, de hecho es que, mira, ahora estábamos con dos camiones por algo. No puede gustar. Uy, me ha dado una gaza ahí gordo, ¿no? Es que hay muchas cosas ya en la granja, también te digo. Hay muchas cosas en la granja ya. Oye, qué putada lo de las papas, ¿eh? Qué cago, güey. Ahora la tengo ahí. Bueno, no os he enseñado dónde la tengo. Ahora os he enseñado dónde la tengo. La tengo en mitad de la calle, claro. Mira, va como medio hundido. Pero anda. Pero eso no lo que... Antes que yo no andaba. Y esto no es por esto, porque esto ya lo hemos usado nosotros en campos. Que estábamos haciendo... Y no era. O sea, esto no puede ir a 12, amigo. Por muy cargado que tú vayas, esto no puede ir a 12. Esto es que está mal y punto, no sé. Ah, voy a probar a hacer el cambiazo, total. No, que puedo perder. Voy a probar a coger las papas con este y a coger el 4x4 y traerlo para acá. Porque si no, tú me dirás bien. Pero luego cuando la has soltado empezáis bien. Vamos a hacernos el chenque-chenque-wenche. Y este campo, pues eso, es el que hemos alquilado de momento, pero que vamos a comprarlo en cuanto podamos. Está lleno de papa y ahora vamos a sembrarlo. Aquel de allí, de cebada. Y este de aquí, de... Y aquí vamos a sembrar esto. Pues no me acuerdo. Al menos no lo he planificado, también puede ser. Vamos a ver cómo va este. Al menos el problema es que este camión va como una mierda en tierra y ya está. Puede ser, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, bugease que yo bugeaba antes. Eso no es culpa de la tierra ni pollo. Hay que dar un poquito para echarlo, ¿eh? A menos que el camión es así, pero vamos, que si es así tampoco lo quiero para nada, porque es ridículo. A ver, vamos ya por curiosidad del todo. Voy a salir del campo, ¿vale? A ver si cambia. A ver si es por el campo. Y es que el camión este... Al no ser 4x4, pues va como el culo. Que podría ser. Tendría sentido. Pero este juego no suele ser tan realista en ese aspecto. De esta forma, eso haría que los 4 tractores de esta marca sean inútiles. Bastante inútiles, porque la mayoría del trabajo se hace en el campo. Y que solo haya un 4x4, pues un poco azul. Vamos a salir a carretera. Y si no sale a carretera esto y sigue bien, lo vamos a mandar carajo. Bueno, ahora aquí tendría que ponerse del tirón bien. No, va como el culo. Es como vaya a 18, ¿eh? Como cuesta arriba que sea esto. Le voy a darle una oportunidad un poquito más. Voy a llegar hasta donde se descargan las papas. Y vamos a ponerlo en línea recta. Vale, ahora ha ido hasta 40 y pico. O va a ser eso entonces. Va a ser... Bueno, la espera un poco he dicho de la potencia de esto. Al menos la potencia de esto es para echarlo. Pero desde luego en el campo es la peste suprema. Pero la peste suprema. Pero lo que podemos hacer es que la del purín se acerque. O sea, yo lo ponga en la carretera y se acerque ella a mí. Nada, pues esto lo podemos utilizar en plan... Si realmente no está bugueado, ¿vale? Si me da otro problema en plan... Porque antes se quedó cogido directamente. Ustedes lo viste. Si me da más problema, pues lo que haremos es... Utilizarla solo para... Transporte de... ¿Pale? Y cosas. Y aquí estoy echándolo, ¿entendrán? Ustedes me dirán, ¿qué hago si no? Aquí era perfecto, pero no estaría tampoco a echarlo. No estaría a utilizarlo como sitio. Y el único sitio que está hecho para lo de las papas. O estar pensado para que sea una de las opciones para las papas. Pues no me deja porque dice que no es mi campo. Y me hincha de trabajo para nada. Madre. O sea, de momento... De una forma lo que haremos es vender casi todas, ¿eh? O sea, nos guardaremos una parte, lógicamente. Una parte relativamente grande. Para los cerdos. Que ahora os voy a enseñar lo de los cerdos. Que yo pensaba que la combinación de alimentos era diferente. Vale. Yo los cerdos, aunque yo entre aquí, no me voy a dejar... A ver. Esto estaba aquí, ¿no? Aquí está. Vale. Ah, bueno, no te pone. Bueno, te pone aquí las cantidades, ¿no? Las cosas. Vale. Esto el orden que tiene no es ni mucho menos. Y yo pensaba que era diferente. Esto es 50% el maíz o el sorbo. Ojo, el maíz o el sorbo. ¿Qué coño ha sido eso? Ah, vale. El maíz o el sorbo. Que me ha sorprendido muchísimo. Porque yo pensaba que el sorbo sería grano, lógicamente. Y no es. Que esto pone comida base o algo así. Vale. Luego está cereales. Vale. Que yo pensaba que sería trigo, cebada y sorbo. Y no es trigo y cebada. Punto. Luego está proteínas. Que es colza, girasol y soja. Y luego está productos de la tierra o algo así. O no sé. O de raíz, ¿no? No sé. Antes era ponido tubérculos. Y es patata y remolache. ¿Vale? Y eso da el 5%. O sea, sería el 50%, 25, 20 y 5. ¿Vale? Para que lo sepáis. No sé si seguro si la proteína es el 25% o los cereales el 25%. No lo sé. Cereales o grano, creo que pone. No me acuerdo. Total, que eso es. ¿Vale? Voy a... A ver un segundo. Este hombre lo necesita allí entonces. El de las papas está lleno, por lo visto. Sé que se va a esperar ahora. Y lo que os voy a enseñar, antes de que se me olvide, es cómo está la granja. Los cambios que he hecho. Pero os quiero poner todo el mundo a trabajar antes. Y os quiero enseñar, por supuesto, lo que he dicho del pienso mineral. Que ahora que acabo de enseñar lo de los cerdos, voy a enseñar lo del pienso mineral antes de que se me olvide. Y eso sí es bastante importante. Esto no está lleno. ¿Por qué cojo con esta parada esto aquí, tío? ¿No se ha dado cuenta de que hay otro más para el lado? No lo entiendo. ¿Por qué se ha parado entonces? Me ha extrañado que... ¡Eh, eh, quiero que descargue la papa! Me ha extrañado que se pare tan pronto. Mira, esto es un sitio donde se podría poner perfectamente otro cacharro de esos para guardapapas. Pero claro, son carísimos los cacharros de esos. Lo he entendido. Y no voy a poner un silo de papas, la verdad. Porque la papa no me la quiero por los cerdos. Voy a buscar ahí donde echarla. Vale, esto para allá. Eh, amigo, ¿te lo ha dejado de un momento a otro? Sí, correcto. Se lo ha dejado de un momento a otro. Ahora que pasa, muy bien. Vale, ahora sí. Este ya está listo. Ahí se mueve bien. Ahora comprobaré... Voy a comprobarlo ya que luego se me olvida. Vamos a probar las características de este camión. Es, es, es que encima es el grande, ¿eh? O sea, es el más potente, supuestamente. 505 caballos. A ver, si es que yo no lo he puesto con los caballos al máximo, tú. Pero bueno, tampoco hay tanta diferencia. A ver, yo puedo verlo aquí los caballos que tiene mi camión. 500... Eh, quieto, quieto, quieto. 505. Oye, ¿qué puedo vender esto? El mismo precio que me ha costado casi. Bueno, yo me gasté más que cuando le puse extras. Pero que lo tengo 505, ¿por qué va tan mal, tío? Si funciona como una mierda, lo descargo, ¿eh? O sea, lo descambio, porque es que es una mierda suprema. O sea, aunque me quede con un camión. Pero a mí que no me estafe. Vale, eh... ¿Qué me ha ido, tú? No he dicho que antes que no. De hecho, me lo he pasado aquí. Estoy listísimo. Vale, pienso mineral. ¿Qué pasa con el pienso mineral? El pienso mineral, ya sabéis, que lo que se añade es a la mezcla... A la ración mezclada. Y realmente no es obligatorio, ¿eh? O sea, fijaros. A ver. Aquí... Bueno, ahora mismo tiene el 100%, claro. Ah, bueno, sí te pone que hace falta algo, ¿no? O sea, te... Pero claro, podemos echarle un milímetro en principio. O sea, porque te pone que esté dentro de esa barra. Y la barra empieza al principio. Igual que paja. Paja podemos enseñársela si queremos. Lo que pasa es que la paja es lo más barato. Pero el pienso mineral se lo podemos enseñar. En plan... ¡Ay! Ya. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con el pienso mineral? El pienso mineral, he estado viendo yo vídeos de hace un par de meses. Pero me han confirmado que no ha cambiado nada en ninguna actualización. Y hacen experimentos. Un montón de experimentos con distintos tipos de... De... Si una vaqueriza, que si un pasto de esto en mitad de eso. Todo, pero todo con las mismas vacas, las mismas características, todo al mismo tiempo. Todo a la vez. Todo, todo, todo exactamente igual. ¿Vale? Vale. El pienso mineral no cambió absolutamente en nada en ninguno de los... En todos los casos. Ni en la cantidad de comida, ni en el... En los meaones, la mierda, en nada. En la leche, en nada, en nada, en el crecimiento. En absolutamente nada. Nada. Ni un milímetro. ¿Vale? Nada. O sea, que es 100% inútil. ¿Vale? Por lo tanto, como aquí te pide para la región mezclada que le eches algo, pues nada. Le echas un milímetro. Será papa. Le das dos veces al botón. Te echo un litro y ya está. Te da igual. ¿Vale? Suficiente. Entonces. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Que yo no lo sabía. Es que los pastos. O sea. Esto es importante. Los pastos. Esto. ¿Vale? Esto. Da. Eh. O sea. Tiene todo exactamente igual que esto. Salvo que. Esto. Proporciona un 33% más de leche. En cuanto a producción. ¿Vale? Así. O sea. Es más malo. Es más barato. Pero da más leche en la vaca que aquí. ¿Vale? Esto es lo mismo. Lo que cambia. ¿Qué pasa? Claro. Que es que aquí me cabe. Yo pongo esto. Y en el espacio que ocupa esto. ¿Cuánto cerca de esta me cabe? Me cabrán. A lo mejor si la pongo así. Me caben cuatro. Con suerte. ¿No? O no. O ni eso. Una. Dos. Con suertísima. Y no sé si de ancho. A ver. Que no veo dónde está. Aquí. Ahí. Yo diría que dos no pillan ni de coña. Pero bueno. Aquí. Y aquí. No. ¿Vale? Vamos. Es un poco menos. Y en precio me saldría. O sea. Tendría 60. Y en precio. Tendría. Mucho más barato. Pero muchísimo barato. Por lo tanto. Es mejor poner cuatro de estos. Por ejemplo. Que una de estos. Así de claro. Es mejor cuatro de estos. Que uno de estos. Porque vas a tener menos vacas. Pero esas vacas van a dar más leche. Que las 80 de aquí. Tus 60 de aquí. Van a dar más leche. Que las 80 de aquí. ¿Vale? Y vas a tener que darle menos comida. Porque son menos. Lo que sí. Vas a tener que echarle agua. Y te va a costar mucho más barato. ¿Vale? Porque estos son 300.000. Y esto 518.000. O sea. Para que lo sepáis. Un 33% más de leche. Y el resto de todo. Absolutamente igual. Hasta la cantidad que le entra por vaca. ¿Vale? O sea. Para que lo sepáis. Son los datos que salieron. Sin creer. En el experimento. Ese que hizo el tío. Del pienso mineral. Bueno. Voy a atender al del purín. Antes que nada. Quiero que veáis. No iba a cortarlo. Pero quiero que veáis. Realmente la diferencia. De moverlo con este vehículo. A moverlo con el otro. Ahora vaya a verlo. A mí no es porque el otro es más bajo. O no lo sé. O coño. No sé. La verdad es que no estoy nada contento. O sea. Prefiriría comprar otro más. Por ejemplo. O uno de. Bueno. También podemos comprar. Uno de mod. Que teníamos dicho uno por ahí. O sea. Que es horroroso. Pero si veo que va como una mierda. Lo descambio. Me compro otro. Y pongo yo la diferencia. Y punto. O sea. Es que es la basura. Y lo descambio tan tranquilamente. O sea. La diferencia. ¿Qué me ha costado? 110.000. Pues la diferencia me la pongo en dinero. Porque es que es una estafa. Farming simulator. Enx roba. Amigo. Cuando usted lo quiera. Lo engancha. Ahí. Pum pum pum. Vamos a ver la diferencia. Le tiene que costar algo. Lógicamente. Porque es una cisterna llena hasta arriba. Pero coño. Se mueve. Mira. 15. Antes que iba. 5. O sea. Y esto es porque es puesta arriba. Fijaros que esto es puesta arriba para la puta de su madre. Llevo los 32.000 litros a tope. No sé si influye que esté mojado el terreno. O sea. Ahora estoy en la cumbre total. De verdad es que este campo es horroroso. Para agarrarlo con la cuba de Burix. Es criminal. Hay que echarle gasolina. Y nada. Esto lo haremos luego los bordes. Esto lo bueno es que lo puedo dejar aquí. Porque a la vuelta no se va a chocar conmigo. Vale. Incluso aquí le he puesto un poquillo porque está puesta arriba. Vale. Este está ya. Termino de descargar esto y os enseño los detalles que os decía. Vale. Estamos aquí dentro. Aquí se me ha levantado un poco esto y no tiene colones de... Porque como no había guardado hace tiempo no he podido. Así que le he pintado un poco esto. Esto es lo que he puesto aquí. Vale. Le he puesto tres de estas. Que el color es bastante parecido. Y vale. Os digo. Bueno. Recordad que eso tiene aquí lo de la carga. Lo que pasa es que yo he quitado todas las mierdas. Porque ya me conozco la granja de sol. Aquí los nueve primero me los puso así. Y luego me cayó aquí. 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 Se me puso dos por cacharra. Y como no hay hueco por un tercero no te lo pones. ¿Qué pasa? Que si tú lo mueves. Esto está muy bien. O sea. Está muy bien. Hay cosas que yo no pensaba que hacía. Yo esto. Aquí tengo más huevos. Oiga. Aquí 100%. Esto lo tengo a tope. De hecho. Aquí no me cabe ya nada más. Tengo 9000 almacenados. Si yo aquí ahora mismo. Vamos a hacer la prueba. ¿Vale? Por si me equivoco. Yo aquí quito uno. Un pita este que es más seguro. En principio ahora debería caer otro. ¿Ves? Pum. Ya lo puedo echar aquí. Ah. Ya da igual. Me lo he hecho aquí mismo. ¿Dónde está el trigger de este? ¿Por qué coño? Ah, coño. Estoy poniéndolo en este lado. No, yo puse otro aquí. El trigger está aquí. Vale. ¿Habéis comprendido eso? O sea. Los 9000 los almacenan. A ver. Ahora dentro de 8000. Tú vas sacando y te lo vas echando. ¿Qué pasa? Que muchas veces te sale eso. Uno aquí y otro aquí. Entonces ¿qué tienes que hacer? Pues nada. Echa uno por un lado. Y otro para otro. Y de repente cae uno para el medio. Plac. Y cae el otro medio. O sea. Tienes tú que moverlo un poco. ¿Os acordáis la lana? Que ponía uno aquí y otro aquí. Por lo mismo. Y luego al ponerlo. Tenéis que tener mucho cuidado. Porque esto. No sé por qué. Lo que rige. Bien. Es este. O sea. Hay que dejar hueco por aquí. Por este lado. Porque yo lo puse primero pegado aquí. Y los de abajo me caían bien. Pero aquí volcaban para adelante. Porque fijaros que no lo pone centrado. Lo pone saliendo por atrás. No tiene ningún sentido. O le dais la vuelta. Pero claro. Si le dais la vuelta. La parte de carga está allí. Fuera. Te tuve que dirá. ¿Qué cojones hace? ¿Vale? Recordad que aquí la carga está aquí. Aquí adelante. ¿Vale? ¿Vale? Este es este. Pues aquí lo tiene adelante. El de los huevos. Estamos hablando. Así que tenéis que dejarle un. Por lo menos medio metro atrás. ¿Vale? Yo fijaros que me sobra un poco. Pero menos que os sobre. Que os falte. Pues yo tuve que quitarlo. Y ponerlo. ¿Vale? Pues he puesto estos tres aquí. Este lo podemos dejar de híbrido. Si queréis. De huevo y de lechuga. De igual. Y nada. Cuando vayamos a. A vender lechuga. Llegamos aquí con el Ibeco. Lo ponemos al lado. Con el que sea. Le damos a la R. Pum pum pum. Y lo va cargando todo. Y deshendrán los nuevos. ¿Vale? Perfecto. Es una forma de tener más espacio. Tanto la lechuga como los huevos. ¿Vale? Con la miel. La mosquita de momento. Y luego los adornos. ¿Ves? Esto es todo el paquete de adorno. ¿Vale? Y estas cajas. Pues yo que sé. Porque tenemos aquí para las pavas. Tenemos de cosas. De la lechuga. Tenemos un montón de cosas aquí. Almacenamos cuando nos haga falta. Porque esto está fechadito. O sea. No hay problema. ¿Vale? Esto es por supuesto todo adorno. Aquí ponemos un par de cositas así. Un poquito de bombona. Y tal y cual. Sobras. Cosas que tenemos aquí de sobra. ¿Vale? Y luego en esta zona. He puesto una repisita de esta. Como la que tenemos la entrada. Que es bastante útil. Que lo mismo quito la de la entrada. Porque la verdad es que ahí no pega nada. Aquí en medio. Aunque aquí en medio lo he dejado. Quizá para poner otras tres de estas. Aquí. No lo descarto. Pero una repisita de esta. Podría poner aquí por ejemplo. ¿Vale? Ahora no lo descartaría. O en este lado. Aquí ni nada tampoco. Aquí en este lado podría poner. Y tener la repisa aquí. Pequeña. Y aquí la grande. Por ejemplo. Como de hecho podemos hacerlo ahora mismo. Parece la verdad. Bastante buena idea. Esto está todo por supuesto en adornos. Bueno. Concretamente la cachara. Ya no estoy seguro. Ya veis. Estos son los de estos. Los hay así. Que se puede poner uno encima de otro. Así. Diría que esto es aquí. Correcto. Hay la de uno y la de dos. Esto es un mod. Se llama Metal Chef. Está al revés. Vamos a dar una vuelta. Ponemos aquí. Este que esté perfecto. Le ponemos con la V. Porque si no me va a hacer otra vez la subida. Esa random. No quiero que lo cargue. Ponemos un modo libre. Ponemos aquí. Un poquito más pegado para acá menos. Casi al final. Ahí. Perfecto. Ya está. Tenemos uno aquí y otro aquí. Y a esta le quitaremos la de allí. Le traeremos las cosas para acá. ¿Vale? Y esto de aquí. No es nada. Le he puesto aquí una escalarita. Un carrillo de mano. Y esto no. Esto es que me lo trae. Esto es lo de... Para hacer... La mierda esa. ¿Vale? Y está. Esto es lo que ha adornado. No adornado más nada. Luego lo que he movido allí. Esa papa que la dejé ahí. Antes de que alquilase el cacharro ese. Ya las moveré de ahí. Tal y igual. Y ya está. No he hecho ningún cambio más realmente. Así que... Eso estaba allí también. Los sacos también. He puesto sacos de semillas porque he estado recargando los invernaderos allí también. Vale. Aquí en este medio techadito que hay aquí. Porque son las semillas. Lo que me ha sobrado es las semillas de aquí. Ya compro un big bag de esto porque me es más cómodo la verdad. Y los dobles. Eso tiene que estar la polla de que se caiga uno luego el otro. Es una mierda. Vale. Seguramente quitaremos eso de aquí y lo pongamos allí. Ya está. Así que esto también lo quitaré. Ya veremos. Aquí podemos poner un árbol o algo así bonito. Ya está. Este es lo que no sé si lo pondré allí o no. A recordar que aquí había otro y lo quité también. La de la carche si se queda aquí por supuesto. Porque esta es la zona de limpieza. Es por donde entramos. Y poco más. Vale. Pues voy a recoger todas las papas. Voy a abonar todo. Y cuando cambiemos otra cosa. Por ejemplo. A empezar a sembrar. Pues vuelvo. Bueno. Ya vamos un poco más de la mitad del campo. Esto por supuesto ya sabíamos. Que duraba de media a una hora cincuenta. Nos lo ponía el mod de los detalles. De los contratos. Antes de alquilar el campo. Y esto estoy dándome cuenta ya. Algunas veces se ha quedado bugueado. Pero me estoy dando cuenta ya de la diferencia. Mira. Bueno. Ahora mismo está en una pendiente que flipas. Pero fijaros la diferencia en cuanto toca la carretera. O sea. Esto no está pensado para... Esto es lo que le he puesto y hay que terminar de trabajar. Es el del pulín. Esto no está pensado para estar en... En el campo. Y cuando está... Pues claro. El problema es el peso. Si yo por ejemplo. Si yo limito esto al peso. O sea. Ya sabéis que esto. Podéis entrar aquí. La verdad es que pararme. No es muy inteligente. Aquí podéis poner que esto no lo hace prácticamente nadie. Y yo lo probé al principio. Era esto. Si yo pongo que esto se limite por peso. ¿Vale? Tenemos que solo se puede llenar hasta que alcance su peso máximo. Según qué alimento. Pues. Esto se ha quedado aquí ya de la muerte. Pero te voy a sacarlo de aquí porque si no me lo dan boliante. Vamos a hacer aquí trampitas. Si yo cargo un saco de papas. No va a pesar lo mismo que un saco de trigo por ejemplo. O un saco de paja. Entonces pues. Los remolques se pueden llenar hasta cierto punto. Imaginaros. Este remolque a lo mejor. Si yo lo lleno de paja fina. A lo mejor me permite llenarlo hasta el tope de litros. Pero si lo lleno de papas. Seguramente. Por la densidad de la patata. Aunque tenga mucho hueco que realmente lo tiene. Seguramente. A lo mejor solo me deja llenarlo hasta. A lo mejor hasta lo que está. Hasta 45.000. O hasta menos incluso. Menos 38.000. No lo sé. Pero tiene un tope diferente. Entonces. El peso influye muchísimo. Sobre todo para este. Que en la tierra se queda ahí atorado. ¿Sabes? Pues si no habéis probado nunca lo del límite. Entonces yo creo que más que nada es eso. Por eso lo del purín. Porque es lo que más pesa. Porque es lo que más densidad tiene. Que es el líquido. Que ocupa todo el espacio. Pues se queda bugueado. Pero fíjate aquí por ejemplo. Esto está lleno. Igual que no podía casi ni moverse. Ahora va a 60 kilómetros por hora. ¿Sabes? O sea que. Una diferencia bastante grande. Así que nada. Utilizaremos esto de manera inteligente. Y no la liaremos. Esto creo que tengo ahora mismo la cargadora en medio. Que sí. Pues sí. Hostia. Tijeretazo tú. Vamos a quitar esto antes de que nada. Estaba quitando las papas que hay en la nave. Vamos a echarlo para el lado. Y ahora vamos a empezar a sembrar. Pues ya no me acuerdo ni que íbamos a sembrar. Ahora vamos a ver lo de la siembra. Y ahora vamos a empezar a sembrar. A ver cómo me meto yo aquí para llenar este hueco. Pues que tú. Qué puta de no poderlo meter en el sirio. Esto por supuesto. Una vez que sepamos qué cantidad vamos a quedarnos. Que no lo sabré hasta que nos calcule cuánto. Es lo que acepta de comida. Porque supongo que acepta. No sé si aceptará más o menos. Si estoy lleno de cerdos o no. Pero una vez que sepa la cantidad. Y la cantidad que sería de patatas. Me guardaré X cantidad. En plan yo que sepa 10 años por ejemplo. Y el resto pues lo venderemos. Y para llenar esto utilizaremos cintas. O utilizaremos cargadora o lo que sea. Bueno ya que estamos aquí. Vamos a hacerlo de los árboles. Esto que os comenté aquí. A ver. Esto no vamos a aprovecharlo en plan poniendo cosas. Vamos a ponerlo aquí. Este tío. A ver. Ah por cierto. También te digo. El otro día descubrí que yo no lo sabía. Supongo que todos lo sabréis. Menos yo. Que yo siempre me estaba quejando. Bueno. Si todos lo sabéis. Muy mal. Porque ninguno me lo ha dicho. Cuando lo he dicho 20 veces yo. Yo siempre me quejaba. De que no salía el mod este. De que te acercabas a un sitio. Y quitabas el objeto directamente. Especialmente para los árboles. Bueno pues con el amberjack este. Que te deja quitar la cepa. Dándole así en vertical. Cuando está en rojo. Si te acercas al árbol. Y lo consigues poner en rojo. Que es relativamente fácil. Te elimina el árbol entero. Vale. Estás 5 o 6 segundos. Y pa. Y desaparece el árbol entero. Ahora pone uno grande aquí. Vamos a poner el mismo tipo de árbol. Claro. Uno grande aquí en medio. Que desombrar a los gorrinos. Vale. En plan. Bueno claro. El sol sale. Estamos a las 5 de la tarde. A ver. El sol sale por aquí. Bueno. Más o menos por medio. Si quieren sombrar. Porque se vayan para el lado. Que lo que te diga. Bueno aquí. Y ahora pone. Eh quieto. Así. Otro aquí. Hostia. Quería moverlo. Me cago en la puta. Se ha quedado igual. Vamos a ver. Joder. No va a tiempo moverlo. Que quede hacer así. Y el otro. Sí pone. Y aquí. No sé si incluso pone otro. Uno más chiquitillo. Hay que tener más chico. Este se ha puesto aquí. Yo no quería ponerlo ahí realmente. Quería ponerlo un poquito para el lado. Pero bueno. Pero si pongo este aquí. No me pongo pegadito aquí siempre. Así. A ver. ¿Cómo ha quedado? Yo creo que era bien, ¿no? Al vez de sombrar los gorrinos. Ahí. Y ahora. Bueno, espérate, espérate. Y ahora ponemos. Un poquito de esto. Ahí está. Aquí. Aquí. Esto se hace así. Primero un poquito de esta. Ahí. Ahí. Y ahora un poquito de esta. Esto va a manchitas, ¿eh? Y lo que pasa es que dentro. Vamos a probarlo, pero bueno. Dentro del cacharro ese. Lo pones, lo pintas ahora. Pero luego cuando se reinicia. Se quita, creo. Pasa igual que lo de la bodega, por ejemplo. Tampoco habría mucho, ¿eh? En la vida real. Porque. Por el tema de la mierda, los gorrioneses, irían comiéndose las forrapas y tal y cual. Yo no sé por qué este está de otoño y este no. Pero bueno. Vale, a ver. Tenemos este, hombre, que está vacío ya. El otro, que ya terminó de trabajar en principio. Vamos a corroborarlo. Aquí. Bueno, esto ya sabéis que se quedó sin doble cacharra de ese. Aquí hay un trocito que no se ha quedado. Bueno, y hay que pasarle en un futuro. Hay que pasarle la pulverizadora. La pulverizadora o la abonadora normal. Ahí. Ahora sí. Vale, esto lo guardamos ya. Antes lo vamos a llenar. Y con este mismo tractor vamos a empezar a sembrar. ¿Qué vamos a sembrar? Hemos dicho al final. Ya me tengo un lío, macho. De lo que tengo sembrado. Y vamos a sembrar cebada, ¿verdad? Correcto. Este campontero de cebada. Y el otro, o sea, tenemos aquel de habas de soja. Vale, pues entonces en el otro vamos a sembrar colza. Vale, que está al lado de la fábrica. Bien. Ahí este de habas de soja. No, perdón. El otro que está puesto ya es de habas de soja. Este cebada. Porque queremos tener paja. Queremos tener la cebada también para los pollos y para los cerdos. Y qué me faltaría para los cerdos. Tengo ya maíz de sorgo, que lo tengo. Bueno, ahora mismo tengo maíz. Tengo que sembrar. Que de hecho no sé si sembrar el sorgo o no. Que por cierto, el sorgo hay un modo ahí para que te dé paja. Pero no sé cómo de realidad es eso o no. Esto iba en este. Pero iba a llenarlo yo antes, en verdad. Sí, sí, es cierto. Entonces, ahora mismo tenemos maíz para arrancarlo. Vale, tenemos maíz. Aunque la primera tanda vamos a hacerlo con reacción mezclada. Para ver cuánto ocupa al máximo. Para que me dé un poco de tiempo de venga a que salgan todas las otras sustancias. Así que en verdad podemos poner ya los primeros cerdos. Vamos a ponerlo por tandas también. Porque aquí, ya sabéis, tenemos que hacerlo de la reproducción. En los cerdos, básicamente, el beneficio es la reproducción. No dan nada. Para venderlo para comer. Entonces, maíz tenemos ahora mismo. Luego, en proteínas, la haba de soja es la que nos va a dar la proteína. Mira, yo pensaba que había que abrirlo. Ah, vale, es que te iré cargando, amigo. En grano tenemos la cebada. Aunque ahora mismo tenemos un poquito, por eso vamos a sembrar cebada. Y en tubérculo, o como se llame ahora, tenemos las papas. Que eso tenemos infinito. Bien, pues entonces ya está. Lo que hay que sembrar ahí... O sea, lo que hay que sembrar después es maíz o sorco. Por eso ya en otro campo, claro. Bien, esto es la mejor forma de meterlo aquí. Va a ser por este lado. Por cierto, ya he decidido. Bueno, voy a mudar las cosas aquí. Y he decidido. Voy a poner enfrente otras tres cacharras de esas aquí. Lo que voy a ver es si me interesa poner de otro tipo. ¿Vale? Que no sea de esas. No sé cuáles más había. Porque tienen unas combinaciones un poco raras, la verdad. Bien, esto va aquí. Y la cisterna va en medio. Que por cierto, esto ni lo he lavado ni nada. Ya se va a quedar ahí. Ya para la próxima lo lavaré. Bueno, lo utilizaremos también para el nuevo campo. Porque tenemos un excedente de purín gigante. Hasta que nos quedemos más o menos a cero. ¿En este estado? Ah, bueno, claro, perdón. Que lo tengo... Tengo que desacoplar esto. Ahí. Entonces necesitamos para sembrar cebada... La sembradora. Que es la verde. La Amazon. Y aquí no vamos a poner... Proceed ni nada. Eso era... O cuando queramos hacer algo así más visual. Ya sabes que eso funcional no es. Y más que ya lo tenemos abonado. O sea que nos da bastante igual. Ponemos aquí... Y no me gusta nada jugar de tarde. Así a las cinco y pico que ya es de noche. O oscureciendo. Y ya mismo se nos van a encender las luces. Bueno, y lo que no puedo decir es que tenga yo aquí parado la de las papas, por cierto. ¿Está, amigo? Hostia. Ah, mira. Esto es mi especial. Antes de que se me olvide. Este. Ahí está. Jubilado, amigo. Jubilado. Por hoy. Hoy he trabajado suficiente. Vamos a dejar ahí la zona de lavado. Y por hoy he trabajado. Ah, un momento, un momento. Me acabo de acordar de una cosa. Me viene un flashback así loco. A lo mejor no está ya. Ah, ya no están. Había uno de cosechar. Que era... Uy, me ahoga. Se me ha pasado ya. Que era de algodón. Pero era para soltarlo arriba. O sea que lo podía haber hecho. Y se me ha pasado. A lo mejor era de otro día o ya ha pasado la horra. Yo que sé. Vale. Este hombre lo podemos devolver. Y con el camión vamos a coger la de las papas. Vale. Importante. Voy a hacer todo eso. Y ahora... Vemos lo que vamos a hacer con los gorrinos. Que vamos a comprar algunos. Vamos a comprar pienso mezclado para ver cuánto es lo máximo que ocupa. Aunque yo creo, ya te digo, que le cabe... Además el cerdo le meta, le caben más. Pero bueno. También se puede hacer en plan guardar la partida. Poner el máximo de cerdo, etc. Para ver si cambia. O bueno. Llenarlo al máximo. Luego comprarle más animales, por ejemplo. Otra forma de ver si cabe más o no. Pero yo creo que eso no cambia en este, ¿no? Creo que eso pasaba en el 19. Es que no me acuerdo si era en el 19, si en el 19 o al revés. No sé. Bueno. Ahora voy a hacer todo eso y ahora vemos lo otro. Ahora vamos a sembrar la cebada. Vamos a hacer las cabeceras primero. En verdad debería hacerlo por el otro lado, ¿verdad? Para que luego se queden... No, porque luego lo ponemos en horizontal, ¿cierto? Vale. Vamos a poner en principio esto en manual. Para que yo tenga que activarlo cuando lo quiere. Como no lo quiero activar. ¿Vale? Y esto lo hemos desactivado. Esto da igual. Porque está en modo manual. Así que no va a ponerlo nunca. Y ya está. El abono no lo queremos. Ya lo hemos dicho. Así que bueno. A ver si no me equivoco. Pasamos esto aquí. Estos cacharros tan grandes son un armadoche. El flip. Y está mal metido. Vale, un montito. Esto en principio incluso podríamos poner la IA hasta que llegue al final. El problema es que, claro, cuando llegue al final, a mí se me olvida y pasa lo que pasa. Entonces vamos a ponerlo. Bueno, voy a poner un poco la IA igualmente porque quiero que se quede recta. Voy a ver el mapa. A ver si está trabajando ahora mismo. ¿Está parado? A ver. Ah, y claro, que es que está dado la vuelta, cojones. Vale, aquí también esto que no veo nada, mire. Ahora es que se quedó parado mirando para allá. Y me agobia que esté tan oscuro, ¿eh? Pero es que tengo que hacerlo hoy. Es el último día para las papas. Que, por cierto, probé. Y si yo paso el día... O sea, si cojo el contrato hoy y paso el día, mañana sigo pudiendo coger las papas. ¿Ya ha pasado o no? Pero me deja mañana. Pero no me deja hacerlo yo por mí. Vale. Este, por lo menos, puedes pararte, amigo. Voy a buscar hasta antes que no, a ver si voy a morirla. Ahí. Bueno, para porque aquí no te va a poder hacer nada. A ver si saliendo por aquí... Ahora, es que además te ha puesto la mierda esa. Ahí. ¿Socará? Uy, 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 uy. ¡Qué maniobra, niño! ¡Qué maniobra, niño! Hostia, que me equivoco al botón. Ahí. Ahí está. Bueno, me fío en el abono, pero en principio no debería estar echando abono. Bueno, de hecho es que ahí se aparece al 100%. No sé si eso alcanzaría o no. Vale. Este campo tiene un montón de bultos que flipas, chaval. Pero que flipas. Y es que cuesta, cuesta, cuesta. Y eso es que el bicho este tiene un vía de caballo, pero... Vale. Este aquí pisando ahí. Menos mal que la IA no se carga a esto. Aquí sí vamos a limpiar esto ya. Bueno, utilizaremos este vehículo. Nos lo vamos a quedar. Lo utilizaremos de manera inteligente. Y no lo utilizaremos, pues, por ejemplo, como estábamos utilizando. ¿Vale? Que no tiene mucho sentido. Y la putada es el espacio que he hecho ahí para nadie. Me cago en sus gastos todo. No sé qué guardaré ahí, lo verdad. A ver, esto me hace falta hoy... De hecho, bueno, ahora vamos a hacerlo de los cerdos ahora. Pero antes de hacerlo de los cerdos, creo que voy a hacer... La otra parte de lo de las... Lo de las repisas esas. Así lo veis también ustedes. Qué mal me he metido, ¿no? ¡Hostia, tú! Ahí. Vale. Vamos a... Preparado. Vamos a ponernos aquí. Atentamente que no voy a guardar. Ahí. Vale. Y este. No veo. Vamos a poner la misma repisa, el mismo color. ¿Vale? Lo que vamos a ver es qué tipo de repisa pone. Esto es silo, ¿verdad? Correcto. Oye, estos en principio son para chércol. Pero no sé yo si a lo mejor me valdría para... Para poner las papas. A lo mejor esas que son de mod... Sí, vale. Tenemos puestas hechas, ¿vale? Que es básicamente todo lo que tenemos nosotros. Pero también hay... Bueno, para las lanas ya sabéis que no las tenemos puestas. Pero porque tenemos el sistema ese de ponerlas allí. Que me parece bastante bueno. Este... Nada. De aceite lo mismo podríamos poner una allí, quizás. ¿Para qué sería de aceite de oliva? De hecho nada. De ropa... Se podría poner también de ropa. Pero como yo la tengo almacenada no me disgusta poniéndolo allí en el light. Pero bueno, se podría poner si queremos. Este de aceite de colza. O sea, podemos poner uno de estos allí. Y en este lado es que no sé hasta qué punto. O sea, le pondría de lo mismo, creo yo. Del mismo que antes. Porque el lana y eso no voy a traer aquí. Así que de momento creo que no me voy a ponerlo entonces. Porque sí iremos haciendo la mudanza de esto aquí. Y creo que voy a poner uno de colza allí. Porque el de colza... El queso no hay, por cierto. Ah, sí. O sea, son diferentes, cabrón. Fíjate qué combinación. ¿Qué sentido tiene esto? A ver. Queso. Huevos. Ropa. Chocolate. Y es que no tiene ningún sentido. O sea, si quieres ponme aquí cosas que saque de esto. O por ejemplo. Queso, chocolate. Y que era lo otro, no me acuerdo. Pero desde luego no hay ninguna de las otras. O sea, no tiene mucho sentido. Vale, este no lo quiero. Lo quiero este. Este sí me interesa. Porque esto solo caben estos cuatro. Es una mierda. Porque no sé dónde lo pondría, claro. Claro, aquí se supone que pasan estas cosas. O sea, que no. Se iría a ponerlo aquí a lo mejor, ¿no? En este lateral. Ahora, para que ahora mismo, al no tener puesto yo esto, no sé ni dónde pondría. Se iría a ponerlo aquí. No sé. Es que para cuatro mierdas de esta que hay aquí, la he hecho para el lado. Ya está. Así que al final tampoco se hace tanto aceite. De momento no voy a ponerlo. De momento diría que no. Este cómo va por aquí. Este depende del otro. Hostia, se me olvidó, tío. Bueno, igual no pasa nada porque a lo que lo quiero. Oye, ¿esto no lo ha sembrado ese trozo ahí o qué? Sí lo ha sembrado. Se ha quedado una raya ahí rara. Ahora cuando llegue aquí lo seguimos haciendo la cabecera. Es que se me olvidó por completo, tío. Ya la cuesta pago, ¿cómo se nota? Vale, este a la vuelta. Quizás si podamos hacerlo bien. Ahí, voy a dar la vuelta aquí. Claro, este camión es el suyo para esto. Ya empieza hasta oscurillo, ¿eh? Ya voy a tener que poner las luces. No, cuando la ponga, la guía. Ya, pero es que le cuesta incluso a este. Es que es mucha cuesta y mucho peso. Las papas son mucho peso. Ya, por curiosidad, vamos a probarlo del peso. A ver cuánto me permite ponerlo. ¿Dónde estaba? ¿Qué pasa ahora? Limited. A ver cuánto me salta el límite. A ver a qué peso. Bueno, ¿a qué peso? ¿A cuántos litros? Vale, sí, me ha dado la de esto, pero del 80%. ¿Esto que está dando la vuelta o qué pasa? Vale, para. Aquí. Ahí está, perfecto. Vamos a hacer la cabecera. ¡Tío! Qué vuelta más rara da el tío, ¿no? Vale, paro de aquí. Esto me hace falta el camino rápido. Y sigue arrancado. Quiero parar las dos horas. Esto con dos cargas me vale, ¿eh? Porque luego le cuesta la vida moverse. Que bueno, en este caso quizás aguante tres por el tema de que estoy haciendo las cosas mientras. Ahí. Igualito que con la otra máquina, ¿eh? Esta máquina es mil veces mejor, le comento, porque es una máquina. La otra era... Ah, por cierto, no lo comenté aquí, pero me lo pusieron en comentarios. El problema del otro día que me daba máquinas que no son las que corresponden en cuanto a caballaje, etc. Es por el... Es por el... Por el... ¿Cómo se llama? El... Better Contracts. El mod Better Contracts... Oye, mira, ya está al máximo, ¿viste? En 36.000. Un 61%, fíjate. 61%, ¿eh? ¿Cómo quitarlo por su pecho? Aquí. El mod Better Contracts da esos problemas a veces. Que te da máquinas que no son las que... No son las correspondientes. ¿Vale? Así que ya lo sabéis. Yo no me había dado cuenta porque prácticamente nunca cojo ese tipo de contrato. Y las cosechadoras y eso, pues... No... A veces sí que a veces me quedan blancos. Es que es muy chica esta cosechadora, ¿de acuerdo? Pues... Yo digo, ¿te acuerdas? Como si pudieseis contestarme. Además debería ser... ¿Os acordáis? Pero bueno, yo hablo a cada uno de ustedes. De uno en uno. Porque os quiero a todos. Vale, vamos para allá. Bueno, pues ya sabéis. Al 61% ya sería el máximo de peso que debería coger este cacharro. Por tanto, es normal que vaya mal. Incluso con este. O sea, es que es normal. No es nada extraño. Vale, voy a descargar y ahora seguimos con la cabecera. Bien, vamos a... En cuanto coja esta curva, al principio lo puedo dejar en automático. Ahora hasta que me avise de que se ha acabado la semilla que vendremos a recargar. Porque además, de hecho, tenemos ahí Big Bag de semilla. O aquí... Vamos a ver la curva esta. ¡Guau! ¡Qué maravilla, niño! Vamos a meternos bien. Vamos a parar esto aquí. Para aprovechar al máximo el carril. Ahí. Y esto se peló y aún no ha vuelto a crecer por ahí. Ah, no, no, no. Eso no se peló y no ha vuelto a crecer. Claro, eso es de la de rastrojo, cojón. Claro, de rastrojo ha sido ahora. Realmente. Si no ahora, el mes anterior. Pero diría que ha sido incluso este mes. Vale. Y aquí ya lo dejo en auto. Bien. Estamos haciendo antes de eso. Bueno, esto seguro que lo quiero quitar de una pura beguía. La... Ah, y aquí no tiene calor. No se puede entrar por el otro solo. Uh, lo haría. Vale. En esta cacharra vamos a poner... Eh... Los aperos de las cargadoras. Y en la otra pondremos... Vale. Y cosas que sobren. Y luego para la base... Creo que voy a sembrar... No sé si sembraré maíz. O sembraré sorgo. Que sorgo me va a ser más cómodo hacerlo. En vez de maíz. No lo sé. Porque el maíz podría hacer ensilaje. Que en principio ahora mismo no querría hacer ensilaje. El hecho de hacerlo haría el grande. O sea, en plan a lo grande para... Llenar el otro... Bueno, llenar. Para hacer bastante en el otro lado. Pues tenía uno cerrado. No sé, por eso es que me gusta tener uno cerrado ahí. Uh, se ha caído papá para afuera, eh. Ah, la mierda de ahora de empujar, tío. Esa mierda que ahora hace que empuja. Mire, yo no estoy a tope, tío. Y me está jodiendo esto. ¿Qué hago en su vida? Ah, no puedo moverlo del todo. Porque está saliéndome por el otro lado. Yo no sé... ¿Por qué han cambiado eso, tío? Que va empujando. Y además encima no ha hecho ni... Ni colisión con la pared. ¿No está? Aquí, fuera. Mire. Mira la papa. ¿Tú qué crees? Ah, qué bien. Eso es una mierda. Vamos a ver si eso nos da problema con los bunkers, eh. Oh, cuidado que no nos dé problema con los bunkers. Bueno, los bunkers ya tenían ese sistema y no pasaba. Pero, quién sabe. Este vehículo lo tengo que probar en... La otra versión. O sea, porque... Esta ya es la primera que salió. Pero luego han sacado otro que son dos modelos diferentes. Hay que probarlo. Y si eso voy a cambiarlo. En plan... Tal cual. ¿Vale? Me voy a vender esto y la diferencia la meteré por dinero. Porque es que no va muy bien. Hace unos giros muy locos. No sé. No me termina de convencer cómo funciona. A ver si el otro está bien hecho o no. O sea, igual y es cosa de esto. Luego del contrapeso. Este que se vaya así también para adelante muchas veces. Vale. Pequeña montaña de papas, eh. Pequeña montaña de papas. Vale. Esto ya está funcionando bien en principio. Vamos a corroborarlo. A ver. Este hombre está aquí ya. Pum, 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 pum. El de las papas sigue aquí. Y nada. Pues vamos a hacer todo esto. Y ahora cuando comproba lo de los cerdos, pues nos volvemos a ver. Bueno, acabo de recargar... No he recargado del todo, pero bueno. Acabo de recargar... A la sembradora. El problema es que ahora ya estamos de noche y de noche. Y ahora se ha encendido la luz del invernadero. Y ya sabéis que la luz del invernadero... Que genera un montón de lag. No sé por qué, pero lo genera. Bien. Estaba haciendo la mudanza. Estaba haciendo la mudanza. Y era el lag que genera por la química. Con su puta madre. He puesto ahí lo del abono. Y estoy poniendo los aperos en esa zona. Luego seguiré. Vamos a soltar esto. No. Vale. El contrapeso lo voy a dejar aquí. Porque lo que voy a hacer ahora es que no necesito contrapeso. Y he cogido tres contratos de abono que han salido de estos interesantes. Para hacer mientras. Porque me da tiempo hacerlo mientras, en principio. Vamos a coger la máquina de abono. Y mientras tanto, veis, aquí están las repisas de allí. Vamos a hacer otra cosa. Que es... Vamos a comprar ya el otro tractor. ¿Vale? Porque es que me hace falta. O sea, quiero estar haciendo arrodillos. Y de hecho quiero hacer también el arado. O sea, en el otro, quiero decir. O sea, tengo... Hostia. ¡Ah! Y lo cambié de sitio. ¿Dónde coño me puse yo esto, tú? Claro, esto lo cambié de sitio porque esto lo dejé ya full hierbas. Esto es todo hierba. Quiero poner ahí un toldito, por cierto. Para poner, por ejemplo, eso. Aunque ahora me va a sobrar todo el espacio aquel. ¡Ah! Quieto. No me hace falta... No me hace falta toldo. Ya. Porque eso es un normal y he dejado ese espacio para nada. Así que bueno. Ya no me hace falta el toldo ahora que lo pienso. Digo, eliminar el lag es, ¿eh? Y además me acerco al envenadero peores. Sí, recuerdo que lo puse por aquí. Vale, ahora tendremos a... Al told bus. Ramiro, el told bus. No sé si está en este o en el otro. A ver. Ahí está. Aquí está. Supongo que está ahí, ¿no? Más también que esté guardado aquí porque como hemos puesto aquí al lado ahora lo de la... Lo de la bono. O sea, lo de para recargarlo. Este de aquí. Pues está perfecto. Como aquí vamos a poner los big bags, los palais y eso que sobran. Pues está, perfecto. Pues está ahí. Y vamos a más... Joder, que salgo de esta zona porque, madre mía. Es que es criminal. Eso es lo que me gusta de ese modo, tío. Pero ahí me lo vuelvo a cambiar y pongo de nuevo el otro porque cuando es de noche... Y yo no se lo guardo de noche, pero... Sí que es verdad que cuando no es de noche va perfecto. Me mola el tener que echarle el chiercol y las semillas y tal. Pero bueno, ahí en esta zona ya no se nota el lag. Vale, esa palabra de las papas. Vamos a mandar este al campo que corresponda. 9, 31, 33. Ahora que lo pienso, 39... O sea, 31, 33 están al lado, ¿no? Vale, vamos a hacer primero el 9 entonces. Vamos a hacer el 9. Y ya la vuelta hago 39 y 33. Ahí. Vamos a mandarlo para allá. Al 9. Vale. Vamos a coger este hombre. Ya estamos en esta zonito. A ver, he hecho este heladillo y lo he puesto aquí a hacer esto. Y ya nada, le quedará esto, no sé... 20 minutillos, lo mejor, ¿no? Al de las papas, digo. Que esto es campo de criminal, claro. Bueno, esto no lo dije, pero obviamente es alquilada la de las papas. No he comprado la de las papas porque no pienso hacer papas de nuevo. Ya de por sí, sembrar papas también es un poquito coñazo. Va a su ritmo también. Solo hay una máquina para sembrar papas. Es que las papas son bastante coñazas. Se le saca dinero, ¿eh? Papas se le saca dinero, pero... Es muchísimo trabajo. Vale, yo diría que quería sembrar aquí colza, ¿no? Para mí... Para mí esto de colza. Aparte que la colza también me viene bien... La colza era como... Ah, la verdad podría haber hecho todo colza y no tenía que haber hecho las habas de soja. Bueno, ya veremos. Eh... La colza. ¿La tengo que sembrar ya? Anda. La tengo que sembrar hoy, no me jodas. Hostia puta. ¡Uy, no! Pues eso sí que no lo tenía en cuenta, ¿eh? Porque podría haber sembrado mañana la cebada y haber puesto la colza allí. Ahora que lo pienso. Pero claro, ya es tarde, ¿vale? Hostia, pero ni claro, podría haber quedado aquí la... La cebada. Y allí la colza. Hostia, pues epic fail eso, ¿no? Muy epic fail. ¿Qué vamos a hacer? Vale, ¿qué es lo que iba a hacer yo? Que os he dicho... A ver, hasta que ir a cargarlo una vez más, me da igual. Eh... Digo, vamos a hacer otra cosa mientras. Para hacer esto. Vamos a comprar ya por fin el Lamborghini. Gente, se viene el Lamborghini, los gorrinos, se viene todo hoy. El Lamborghini, que al final tengo dinero. Eh... Porque luego, bueno, vamos a comprar de momento eso. Vamos a esperar... Eh... A tener los 600.000 de nuevo. Bien. ¿Cómo voy a poner las ruedas estas? Con contrapeso. Aquí. Aquí. Parecen sólidas. Esta, recordad que no es tan potente. Este sería el sustituto del mediano. ¿Vale? El motor, por supuesto, el máximo. 325. ¿Cuánto me está costando ya? 289. Si queremos, incluso ni podría hacer esto. Espérate. Eh... Yo tengo el pedido al máximo, esto. Ah, no, no. Tengo el pedido al máximo. Ah, puedo tomar, claro. Como ahora tengo... Oye, pues esto está mal hecho. Bueno, pero esto del mod está mal hecho. ¿Por qué? Porque me permite pedir más porque tengo otro campo más. Pero es que ese campo es alquilado. O sea, el mod... Debería como anular esa parte, ¿sabes? Mira, mira. Uf, mira. Pedí una barbaridad. Es que de hecho, fíjate tú, la trampa que se podía hacer alquilarlo. Pedir préstamo. Comprarlo. ¿Sabes? Se podría haber hecho eso, pero eso no. Porque me parece bastante trampa. Eh... Vamos a comprarlo. Vamos a intentar estar al mínimo siempre de sueldo. Eh... De hecho, un... Podría incluso ponerme un estilo de penalización en plan hasta que no pudiese comprarlo. Hasta que no tuviese ese dinero sin préstamo. Pero bueno, eso ya lo veremos. Eh... Estamos aquí con el Lambo. Las ruedas me gustan estas. Eh... Ahora veíamos los diseños. Motor a topes. GPS tenía el otro. O sea, que que tenga este GPS no me parece mal. Y luego, eh... Los accesorios. Esto es aquí arriba, ¿vale? Mira, se puede poner sin accesorios. Con esto aquí y una bocina. Que chal. Eh... Ah, vale. Solo hay esto y esto, ¿vale? Yo no quiero la bocina esa para nada, eh. Sin internet. Vale. Pues lo pillamos. Comprar. 304.000. Ahí lo tenemos. Ya tenemos el Lambo. Con el que vamos a pasar... Eh... Tenemos dos trabajos. El arado. Y... Vamos a ver. Voy a tenerlo de noche y a ver cómo suena. ¡Guau! ¡Vámonos! Y... ¡Piro a boom! ¿Todo qué? Está al revés. Coño. Me ha asustado, digo. Qué feo. Va a ser por delante. Hostia, está bugueado esto, ¿no? ¡Lol! Esto está bugueado. ¿Por qué? ¿Habéis dado cuenta lo que pasa? Me toma como que esto es el centro. O sea, como esto es el frente. Y yo no puedo girar más de aquí con el realistic. Hostia, qué duro, chaval. Hostia, está mal hecho. Vamos a verlo como por dentro y lo conduciremos desde fuera. No es que esté especialmente bien hecho, ¿eh? Ya lo veis. Que no, está un poquillo mojonetis. Pero bueno. Es un modeste. No voy a poder salir el capricho de la granja de Clarkson. Nos cansamos y lo vendemos. Pero ahora mismo vamos a trabajarlo. Bien. ¿Qué es lo que queríamos hacer con este? Queríamos hacer el rodillo. Ahora que sé que tengo que sembrar la colza, me va a venir mejor a arar primero. Así que voy a tener que arar, sí o sí. Vale, ¿puedo poner el contrapeso este aquí adelante? Por si acaso. Suena muy diferente, pero no sé hasta qué punto esto es realista, cómo suena. Bonito desde luego. Y la verdad es que debería ser un poco más grande, creo yo. O sea, como lo recuerdo en la serie, era bastante más aparatoso. La cosa es que este es un vehículo muy grande para lo que tiene, ¿sabes? O sea, en la vida real supone que es muy grande para lo que tiene. O sea, para el caballaje. Oye, oye, oye. Cheto del lag. Bien. ¿Qué es lo que vamos a arar? Pues el campo que vamos a... Vamos a tener que sembrar de colza ahora. Que es una putada, porque lo tiene que hacer todo. Se tiene que estar trabajando hasta la... Bueno, hasta la tonta. Que yo no esperaba eso, tío. Yo pensaba que era... Ahora es que no es poco, puedo saltarme y no hacer la colza. Porque me hace falta para la... Para lo de la colza, claro. Es una putada, ¿eh? Lo voy a poner a trabajar... Desde aquí, que vaya corriendo para el lado que pueda, ya está. Luego ya iré rematando yo, ¿sabes? Lo voy a poner así en recto. Y ya que vaya corriendo para ese lado, vigilaré que no se vaya a comer la papa antes de que yo termine. Y claro, tal. Ah, digo, así no va a reconocerme esa parte del campo. Luego ya me tocará hacer... Hostia, las piedras, claro. Espera, 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 espera. No, hoy no puedo permitirme que salgan piedras aquí, lo siento. Hoy lo siento, pero hoy no va a haber piedras aquí, ¿eh? Ya te digo yo a ti que no, porque lo que más te falta a mí es eso. ¿Dónde está esto? Piedras en los campos. No, gracias. Hoy no puede haber piedras. Porque ya que no me da la vida, amigo. No puedo también tener que hacer eso antes de sembrar. Porque no me da tiempo, claro, tal. Vale. Este hombre ya está aquí para hacer el encargo. Lo voy a poner así en horizontal. Y este, como termine de hacer esto, pues se pondrá con el rodillo en el campo que estoy siembrando. Aunque el rodillo no es necesario, pero bueno. Si vemos que no nos da tiempo, podríamos ir sin rodillo. Bien. Y luego este, que... Ah, ya para ese lado. No, 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 espérate, 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 stop. Ahí. Vale. Bien, pues nada, voy a seguir. Es decir, con el arado ahí, cuando termine de sembrar aquello, ya veremos si ha colado el rodillo. Lo veréis ahora. Y nada, ahora seguimos con la siguiente actualización. A ver, hoy es el día estresante. El día estresante, en ojo. El día estresante. Bueno, ya hemos terminado. Ya dejé por fin de coger las papas, ¿vale? Así que después de descargarla aquí, vamos a devolver esto. Aquí está terminando eso de arar. Aquí tiene lo de todo, ¿eh? El rodillo está allí. Como veis, ya es muy de noche. Bueno, son de las 7, pero vaya. A ver si cabe esto aquí. Pues no. Vamos a tener que sacar para adelante este hombre. Vamos a ver si le falta que llegue el del arado aquí, que viene ahora aquí. Ya está en la última calle. Y ahora cuando llegue ahí habrá terminado. Vamos a comprobar que esté todo correcto. Todo bien. Todo correcto. No, amigo. Quiero ver esto. Gracias. Bueno, aquí hay que repasar y todo el borde y todo lo igual, porque todo se ha hecho de otra manera, lógicamente. Ya no sé. No veo una mierda. Hay algún cachito que no se ha quedado bien. Pero nada, son mijitillas aquí. Y eso no pasa nada. Aquí está pasando el rodillo. Para mí entra de tiempo, simplemente. Cuando ya no dé tiempo más, pues ya se me da igual. Y ahora vamos a hacer lo de los cerdos. ¿Vale? Vamos a hacer lo de los cerdos. Quiero comprobar. Había un momento de mente. Sí, vale. Perfecto. Bien. Este es el del rodillo. Este ya ha terminado. Por lo cual puedo devolver esto. Por cierto, la oferta no la había. Vale. Alquilado. Este hombre. Devolver. Muy bien. Este se le puede dar la vuelta, pero antes que nada. Este hombre, que viene ya para acá. Correcto. Para, para, para ahí. Ahí está. Este es el Lambo. Hay que echarle gasolina a este, por cierto. Veremos que no se acabe. Si no, bueno. Vendré con la moto y ya está. A este quiero decir al otro. Vale. Voy a ponerlo mientras... Y cerréndose. Vamos a echarle un poco para adelante. Porque luego vendré a hacer todo ese lado. Entonces, pues no voy a desaprovechar tampoco esa parte. Ahí. Lo dejamos solo. Volvemos, por ejemplo, a este. Vamos a ir quitando cosas de aquí. Este ya ha terminado. Lo que hay es que lavarlo. Y nada. Voy a enseñar lo de los cerdos. Y ya habremos acabado. Qué objeto bloqueado a ese hombre. Yo al pasado algo. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacerlo de los cerdos directamente. De hecho, en verdad puedo hacer esto. Voy a sacarlo de aquí fuera del campo simplemente para que no estorbe. Igual que el camión. Y ahora... Bueno, recordad que si entro aquí se pone al revés. Ah, no, no. Está bien. Ah, no, no. Se ha dado la vuelta al revés. No sé si es problema del mod de la cabina que no funciona bien con este tractor o del tractor, claro. Que también es un mod, claro. Qué poco me gusta jugar de noche y menos grabar de noche porque es que se ve una puta mierda. Vale, de hecho voy a hacer lo de los cerdos. Pero lo vamos a ver por la mañana. Para así ver con más cantidad de cerdos. Voy a dividirlo, como siempre, en partes. Y compraremos cada día esa parte. Para que sea más productivo. Como hicimos con la vaca. Bueno, pues efectivamente una eternidad después. Ya estamos acabando, ¿vale? Esa línea que queda ahí finita al lado. Pues le van a dar por el orto. Y vamos a acabar ya con esto. Y voy a automáticamente dejarlo incluso aquí. Me da igual todo. Ahí fuera. Párate. Stop. No me importa tu vida. Ahí. Apagamos luces. Ahí está. Ya veis que hay gorrinillos por allá. Vamos a enseñarlo. Vamos a pasar el día. Es guardante por si acaso. Vamos a guardar el día de una fucking vez. Y vamos a ver los resultados. Y finalizamos el vídeo. Vamos a ponerlo aquí a las 9 de la mañana, por ejemplo. Porque no me da más. Se ve que a las 10. Bueno, claro. Eso es el otro. Aquí no me importa que sea a las 10 porque hoy no hay que vender nada. Aquí no se vende a diario. Hoy no había nada que vender. Vale, está saliendo un montón de cosas. Supongo que son triggers de ventas. Que por cierto, no he puesto el de las papas. Oh, y no he devuelto más. Me he pagado un préstamo que no debía haber pagado. Ponemos esa cantidad. Vale, queso y huevos. Vale, pues luego haremos ventas. Ya lo haré yo fuera de cámara. Está poniéndose aquí. Por cierto, me quedan todavía dos cacharros desde aquí, por cierto. Uh, aquí me ha dado un poquillo de lag, eh. No sé si cuando vuelva a entrar me seguiré dando lag. Y es que hay muchas cosas aquí en esta granja ya. Vale, vamos a ver... Aquí hay un problema. Que es que los cerdos... Estoy casi seguro que no han llegado al 100% esta noche. Porque como lo pusimos a las 7 y pico. Y tienen que pasar en principio 10 horas para que estén al 100% de salud. Pues posiblemente no se hayan reproducido. Por lo cual, eso me perjudica bastante en mi estrategia. Amigo, quiero ver este. Gracias. Reproducción 0. Ah, que shit. Pues es una putada bastante grande. Amigo, quiero ver esto. Efectivamente, reproducción 0. Porque no estaban al 100% cuando era la hora de reproducirse. Por lo cual, pues... No me ha valido para absolutamente nada. Me hubiesen venido mejor que hubiesen estado... O sea, ponerlo hoy rollo a las 12 o lo que sea. 10 horas antes de que fuese las 12. O sea, a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde o lo que sea. Entonces, pues nada. No vamos a poder ver lo que yo quería ver. Bueno, esto lo cargué hasta 16.000. Y yo creo que cabrán unos 75.000. Lo que no sé es si cuando compre más me van a salir... Va a ampliarse esto. Esto es lo que no sé, ¿vale? No puedo comprar más. Ya sabéis, tengo que echar. Porque esto reproduce un 25% cada día, ¿vale? Cada... Se reproduce... Lo pone aquí. No sé por qué no lo pone. Pero bueno, lo pone que es... 4 meses de gestación. Por lo tanto, es un 25, 25, 25. Entonces lo que haremos es... Compramos 67 hoy, 67 mañana, 67 pasado, etc. Y se quedan 2 o 3 huecos. Que son lo suficiente para que yo saque por la noche. Lo que hacemos siempre vaya. Esperemos hasta las 10 de la mañana, etc. ¿Vale? Así que... Poco más. Los campos. Voy a enseñaros cómo han quedado. Este lo hemos parado aquí. Aquí se ha cruzado la hierba. Ha salido hierba aquí. Mantillo, pues, bueno, si queréis. Ha salido aquí hierba. Así que habrá que pasar a la escardadora ahora. Hecho. No hemos pasado el rodillo. En principio, creo que ya no se puede. No lo sé seguro. Hostia, la parte que he sembrado... Que he hecho aquí... No se fue aquí, ¿no? A ver, un segundo. Vale, vale. Digo, coño, si yo he puesto una parte u otra. Hay que abonar esto. Hay que abonar esto. Hay que quitar la cal de aquí. Entonces lo haremos seguramente en directo. Todo lo que sea. Hay que... Ya veremos. Si puedo, vas al rodillo. Creo que es el mismo día que lo siembro. No sé si el día siguiente se puede. Lo probaré a ver. Y... Luego ya, nada. Tendré animales, etcétera, etcétera. Así que esto lo dejamos. Tenemos ya sembrado un campo de habas de soja. Un campo de cebada. Un campo de colza. Sigo queriendo comprar... A ver si me... Por aquí. Este para hierba. Bueno, es que este tiene aquí un montón de partes que se pierden. No me interesa. Aquí me interesa ni más. O otro. Mejor este quizás. También tiene bastantes partes. Intentar aprovecharlos bien. Este dijimos que queremos comprarlo también. Vale. Este no lo quiero para nada. Vale. Este tipo de campos así. Uno para hierba. Otro para... O sea, para los cerdos necesitaré por cojones unos fijos. De... O sea, el de habas de soja es una avena más. Lo que lo necesito en principio. Y el otro también va a estar un tiempo sin estar. Pero necesitaré sorgo o maíz. Yo veré cuál de los dos elijo. Vale. Para la base de los cerdos. Y se ve que queremos alimentarlo con... Con... Haciendo nosotros la mezcla. También hay una fábrica. Bueno, a ver los cerdos pedimientos que no lo hemos visto. Como queda allí con el árbol. Queda bastante chulo. Vale. Me gusta bastante como ha quedado. Aquí hemos puesto como si esto fuese una especie de puertecilla. Vale. Que da aquí. Ves que se entra y saca la mierda de aquí. Y la echa aquí. Esto... El jobberman sería así. Por ejemplo. Esto se abre. Entra aquí con la carretilla. Recoge la mierda como una pala en la carretilla. Vale. Que no haya visto nunca el jobberman. Y lo echaríamos aquí. De hecho, sería perfectamente puesto. No tan leo como otra vez. Vale. Aquí este hueco no sé muy bien para qué. Yo puedo utilizarlo para almacenar Big Bang o lo que sea. Y... Y voy a quitar por el otro lado también. Etcétera, etcétera. Vale. Y vamos a ver. He dicho. Voy a ver. No sé qué. Qué es lo que era. Qué es lo que era. Qué es lo que era. Pum, 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 pum. Pues no recuerdo qué es lo que era. Bueno. Lo que sea vamos a ver seguro es esto. Vale. Puede ser un buen momento para comprar la pottinger. Puede ser un buen momento. Bueno, ya veremos. ¿Qué es lo que va a hacer, gente? Un momento. Ya me pensé. Ya sé, ya sé, ya sé. Era lo de la... Lo he dicho. Hay una... Una... Fábrica o... Por así decir. Fábrica supongo que será. Vale. Los mods. Creo que lo he metido. Estos también ya... Aún salen otro lado. Yo diría que cuenta como fábrica. Que hace la mezcla. Esta es esta. Vale. ¿Cuánto cuesta? 40.000. Esto lo que hace... ¿Hay más de una o...? Vale. Solo hay una. Esto hace la mezcla de la comida. ¿Vale? Tanto para las vacas. Como para la de hecho. Pero fijaros lo que coge. ¿Vale? No coge todas las cosas. A ver. Pero no coge sorbo. Coge por cojones maíz. Por cojones colza. No coge tampoco más de soja. Curioso. Por cojones girasol. Por... El pavo y remolacha. Si me deja elegir al menos. Es curioso. No te coge de todo. No echa pienso mineral. ¿Vale? Para hacer la mezcla me serviría. Lo que pasa es que tendría que centrarme por cojones. Pues eso. Los que nos ponen ahí no nos valdría sorgo. O sea, etc. Esto te hace la mezcla, básicamente. No sé si... Venga, pero tiene un coche y tiene el coche de aquí y tal y cual. O sea, le echaríamos los ingredientes y te va haciendo la mezcla. Bueno, no quiero liarla. Si no me equivoco, dejo otra vez. Vale, estéticamente. Bueno, no hay nada de otro mundo. Básicamente, le llevamos los de este y nos lo hace con un coche de mantenimiento. No sé cuál. No me convence del todo. La verdad. Pero bueno, es otra opción. ¿Vale? Te lo da, entiendo, en palé. De hecho, que son palé big bag o no sé. ¿Vale? Es una opción que tenemos. Le echar un ojo más que nada por hacer la review semanal. Le echar un ojo. Estéticamente está bastante chulo, la verdad. Le echar un ojo para ver exactamente cómo funciona. ¿Vale? Aquí tenemos los símbolos estos que para mi gusto sobra 100%. Pero bueno. Y nada. Poco más, gente. Por aquí vamos a despedirnos con nuestro nuevo reinito. Que me gusta mucho cómo quedan con los árboles. Me parece muy natural cómo queda. A ver si esto se queda o no se queda. Me da un poco igual. Y nada. Por aquí vamos a dejarlo, gente. Espero que os haya gustado. No se haya hecho muy largo. Hemos hecho de todo. Ha sido un capítulo bastante estresante. Ese septiembre ha sido muy estresante. Porque además ha sido dos días. Muy estresante el saber que en el último momento teníamos la colza. No sé cuánto. Y aprovecho por escucharme un montón de podcast que tenía pendiente. La verdad. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis. Dejadle like. Si os ha gustado. Dile like. Si no. Comentadme en Twitch. Recordad que estoy en Twitch. Ahora esta semana que entra. Estaré casi todas las tardes. A partir de las 6. Casi todas. ¿Vale? Si estáis en Discord veréis que tardes sí y que no. Intentaré ponerlo también en el apartado de comunidad. Recordad que podéis dejarme el Prime allí. Que es una forma de ayuda al canal. Recordad también. Muy importante. Que hasta no me acuerdo que día. Está en oferta. De 25% de descuento. Todas las cosas de farming. Tanto el juego base. Como el Season Pass. ¿Vale? Que saldría por 30 euros el Season Pass. Y lo podéis utilizar con el código combo. Código de creador. ¿Vale? O utilizando los enlaces de ahí abajo. Recordad que podéis entrar en Discord. También en el enlace de abajo. Y recordad que os quiero muchísimo, gente. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!